Hola que tal amigos a los que no me conocen yo soy Moca el día de hoy estamos de visita en otro lugar el cual es la Ciudad de México bueno amigos ya acabamos de pasar la caseta y ahora sí ya vamos para el centro la Ciudad de México la Ciudad de México fue la ciudad azteca la cual estaba sobre un islote en el lago de Texcuco pero al llegar los españoles la fueron eliminando poco a poco durante los años y expandieron la Ciudad de México en la nueva tierra disponible bueno chicos mientras más nos acercamos se mira más la contaminación la Ciudad de México ahora estamos viendo la Diana Cazadora la cual fue denominada en su origen como la Fechadora de Estrellas del Norte en honor a la Diosa Romana representa tres cualidades las cuales son Cervella, Guerrera y Conquistadora de Sueños el ángel de la independencia se ha llegado a descargarse es decir que es un monumento hecho de oro sólido pero se hizo con bronce y un baño de oro de 24 quilates como vinimos en épocas de año nuevo y navidad estas son carpitas donde están vendiendo series y cosas navideñas o para decorar la casa bueno y estos son unos turibus estos se usan comúnmente para transportar turistas que vayan a ver la Ciudad de México estos se componen de dos pisos el de arriba puede estar viendo la vista y pues les recomiendo que si se suban a uno si quieren ir viendo mejor el paisaje y aquí enfrente vemos la glorieta de las mujeres que luchan en este lugar anteriormente estaba la estatua de Colón la cual fue reemplazada en 2021 por la figura de una mujer en color morado el morado es porque es el color feminista y simboliza la conciencia, la libertad y la dignidad losepedinos y los applyos al finden Y losbues Y losbues para encontrar un cirugía web Bueno chicos, nos encontramos en el barrio chino y pues aquí los 365 días del año se pueden encontrar en mayoría juguetes y cosas de importación. En el barrio chino hay restaurantes tradicionales, venden pan, ingredientes tradicionales chinos, también venden algunos amuletos y su mayor atracción son las lámparas rojas, las cuales son tradicionales chinas, también venden algunos vestidos tradicionales, los cuales se ven muy lindos y pues les recomiendo que vayan ya que es una experiencia super chida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, nos encontramos en el homiciclo de Benito Juárez, es una de las más importantes estructuras, mide 7 metros y pesa 70 toneladas. El homiciclo de Benito Juárez es uno de los más importantes monumentos de la capital de México ya que se hizo en honor al presidente Benito Juárez y fue construido el 3 de agosto de 1910. El homiciclo de Benito Juárez es uno de los más importantes monumentos de la capital de México ya que se hizo en la capital de México ya que se hizo en la capital de México. Bueno y estamos ahora en el kiosco, es ya de mucho tiempo y ahora acompáñenme a subirme. La verdad ya se ve que es antiguo y pues está muy lindo. La Alameda Central es el parque público más antiguo de América y pues les recomiendo que lo vayan a ver ya que es una zona verde y este kiosco la verdad está muy lindo. Ahora vámonos para Palacio de Bellas Artes, acompáñenme. Gracias. 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 El Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes es un recinto cultural está en el centro histórico y es considerado el más importante en la manifestación de las artes y aquí se pueden encontrar diferentes artes abstractas y diferentes obras. Gracias. 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 Gracias.